Hola amigos, buenos días, ¿qué tal? En este vídeo os voy a contar por qué no es bueno que le deis pizza a vuestro perro. ¿Qué riesgos hay detrás de casi toda pizza? ¿Qué tipo de pizza le podríais dar en un momento determinado? ¿O qué parte de la pizza sería la más indicada para ellos? Más que el tipo. Y por último, os haré hincapié también en una curiosidad, y es que tengáis cuidado, los que seáis fanáticos de haceros la pizza en casa, porque en el momento de hacer la pizza también hay una serie de riesgos que creo que debéis conocer, porque alguno puede ser bastante grave. ¿De acuerdo? Pues aquí no el vídeo os lo cuento todo. Bueno, como ya os he dicho, nos pasa a todos la sensación de estar comiéndote una pizza y sentirte observado por esos ojitos que te miran con cara de, por favor, dame un trozo, que yo reconozco que, bueno, que cuesta resistirse. Y uno piensa, le doy un trocito y no va a pasar nada. Hombre, vamos a ver, seamos sinceros, no se va a morir el perro. ¿Vale? No se va a morir. Pero sí que le podemos generar toda una serie de problemas que, si no bien a corto plazo, pero sí a medio y a largo plazo, pueden llegar a ser graves. ¿De acuerdo? ¿Por qué no debéis darle pizza en general? Pues por varias razones. En primer lugar, todas las pizzas tienen tomate. ¿Vale? Todas. El tomate en sí no es malo, no es malo, siempre y cuando no le deis las semillas. El tomate que hay en las pizzas no es malo. Pero normalmente suele ser tomate, de este que venden frito, ya preparado, en bote, que es un tomate que ya lleva como aditivo para que sea más apetitoso y para quitarle la amargor al tomate, lleva altos contenidos en azúcar. Esto a los perros no es bueno. No es bueno, sinceramente, no le tenéis que dar. Un trocín no le va a pasar nada. De acuerdo, perfecto, no pasa nada. Pero, en cuanto a lo demás, sí. Otro problema, y bastante grave también. Muchos perros son intolerantes a la lactosa. Y sabéis que todas las pizzas, en mayor o menor medida, llevan queso. Queso, queso mozzarella, que es un queso muy joven, es un queso tierno, es un queso que derrite muy bien, pero que es altamente rico en lactosa. Habrá perros que no serán intolerantes y no les va a pasar nada. Pero habrá otros que, aun en pequeñas cantidades, sí que le va a generar una diarrea. Una diarrea que puede ser, en algunos momentos, profusa. Es decir, no te has dado cuenta, se ha comido un trozo, ha comido bastante cantidad de queso, y os vais a dormir y al día siguiente ves un reguero de diarrea por la casa. Eso, así de veces. Otro componente de la pizza que es especialmente problemático. Me refiero tanto al ajo como a la cebolla. El ajo en menos cantidad. El ajo y la cebolla son tóxicos. Vale, ahora me diréis, oye, pues dijiste en un vídeo que se podía utilizar el ajo como desparasitante. Sí, porque es tóxico. Vale, y en muy pequeñas cantidades. El ajo se puede utilizar como desparasitante, dando un diente o dos de ajo. Funciona muy bien, es un buen desparasitante. Os pongo aquí un vídeo, pues si lo queréis ver, para que veáis que lo explico y no me escondan decirlo. Pero normalmente las pizzas pueden llevar, sobre todo en la masa, algunas pizzas se les llama pan de ajo también, y tienen una cantidad de ajo muy elevada. ¿Y qué decir tiene de la cebolla? Si el ajo es peligroso, la cebolla mucho más. La cebolla es tóxica para los perros. Y además, bastante tóxica, la verdad. Puede generaros problemas renales, problemas hepáticos, toda una serie de circunstancias que no es bueno que el animal coma cebolla. Por lo tanto, si no os podéis resistir a darle cebolla a vuestro perro, perdón, a darle pizza, pues hombre, elegir un tozo de masa que no lleve mucho tomate, de entrada, lógicamente le apartáis el queso, y le apartáis sobre todo estos dos componentes, tanto la cebolla como el ajo. Por lo demás, es un alimento energético, si vuestro perro tiene sobrepeso no sería aconsejable, pero hombre, tampoco sería cuestión de sacar los pies del tiesto. Yo os quiero hacer hincapié sobre todo en esos componentes. Y luego, como os comentaba en el principio del vídeo, os tengo que hacer un aviso que es importante porque es grave. Este sí que es grave y la verdad es que lo debéis conocer. Hay muchas personas, entre las cuales yo me incluyo, que nos gusta hacernos la masa en casa, la masa de la pizza, no porque sea ni más caro ni por más barato, sino porque te gusta, estás en la cocina, te estás tomando algo, pim, pam, y es un momento de charrar, y te distraes, y bueno, un poco la mente, quieras que no, cocinando, yo considero que es una de las cosas que uno más se relaja, por lo menos a mí me funciona. Y claro, cuando haces la masa, y la dejas fermentar, la dejas tapadita, en un bol o lo que sea, el perro te ve. Y cientos de ocasiones me han tenido avisos, porque el perro se la come, la masa en el intestino aumenta mucho de tamaño, y lo menos que puede ocurrir es que tenga un vómito. Eso es lo mejor. Si pasa eso, pues mira, la de aquel. Pero el problema es que se pueden formar auténticos bolos, porque esto aumenta de tamaño, se produce una pequeña obstrucción, eso va más, un cuadro de estreñimiento, una dilatación del colon. Cuidado, si sois de los que hacéis masa en casa, me da igual que sea para la pizza, que para el pan, que para lo que sea, por favor, cuando le estéis fermentando, que el perro no tenga acceso a ella.